Jesús Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Jesús No podía ver, pero lo que yo escuchaba Él tiene el poder para sanar mi enfermedad Pero quien se daría de cuenta de un hombre como yo Que aunque Él estando cerca, lo tengo lejos de mi corazón Si tan solo pudiera gritar A lo mejor Él podría escuchar Dice Aunque en mi mente yo tiendo dudar Si yo sé que Él me puede sanar Oye como dice esta parte, dice Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Jesús, Jesús, Hijo de David Esto es solo para valientes Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Otra vez desde el principio dice Yo no podía ver, pero lo que yo escuchaba Él tiene el poder para sanar mi enfermedad Pero quien se daría de cuenta de un hombre como yo Que aunque Él estando cerca, lo tengo lejos de mi corazón Si tan solo pudiera gritar A lo mejor Él podría escuchar Dice Aunque en mi mente yo tiendo dudar Si yo sé que Él me puede sanar Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí De misericordia de ti Hijo de David De misericordia de ti De misericordia de ti De misericordia de ti Hijo de David De misericordia de ti De misericordia de ti Se me hace duro Pero gritaré Se me hace fuerte Pero clamaré Aunque la duda diga Él no escuchará Si yo sé Que él me sanará Y se me hace duro Pero gritaré Yo gritaré Yo gritaré Yo gritaré Yo gritaré Yo gritaré Yo gritaré El misericordia de la vida dice que hay gente que no se lo va a repetir Yo grito, él no te va a escuchar Así te dice el diablo, yo grito, yo grito, yo te va a escuchar Para el gente que se va a durar de aquí en esta hora Que vaya a gritar como fuerte Jesús y yo grito a mí Yo gritaré, yo gritaré Yo gritaré, yo gritaré La duda, la duda no me va a impedir que hay gente Lo de Mario no me va a impedir que hay gente Él se va secando La escucho caminando Tú no me vas a impedir Que se acerque a mí Jesús, acércate Jesús Acércate Jesús Acércate, acércate Yo gritaré, yo gritaré Jesús Hijo de David De misericordia de mí De misericordia de mí Jesús Hijo de David De misericordia de mí De misericordia de mí ¡Gracias!